A las 12 y 36 tenemos una gran novedad para contarles porque llegó al mercado el nuevo sifón de soda esencial, un sifón que no tenés que devolver y es 100% reciclable. Una gran novedad, ¿no es verdad? Probá el nuevo sifón de soda esencial, esencial en tu vida. Y así hemos llegado al final de este nuevo programa. Gracias por habernos acompañado, les deseamos una muy buena jornada, les recomendamos que se sigan cuidando. Hasta mañana.